Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de Tanjiro Kamado el padre de nuestro protagonista Tanjiro así es este personaje es bastante misterioso ya que a pesar de que ha aparecido muy poco en el manga de Kimetsu no Yaiba y en su historia en general las veces que ha aparecido ha demostrado que tiene gran importancia también ha habido bastante confusión con este personaje y su historia así que es por eso que lo analizaremos el día de hoy también abordaré temas de la danza del dios del fuego que están muy relacionadas con este personaje y los tan famosos pendientes que fueron transferidos a Tanjiro pero bueno antes de comenzar como siempre les recuerdo que si quieren ropa de Kimetsu no Yaiba u otros animes en la descripción o en el comentario fijado hay un link para que puedan acceder a ropa con excelentes diseños y a un super precio además de tener descuentos pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y como les dije el día de hoy hablaremos de Tanjiro Kamado el padre de nuestros dos protagonistas Nezuko y Tanjiro comenzaremos hablando de diferentes aspectos de este personaje hasta analizarlo completamente primero su apariencia es bastante característico ya que sufre de una enfermedad la cual hace ver su piel opaca y pálida además de verse extremadamente delgado a pesar de todo esto es muy parecido a Tanjiro teniendo el mismo color de ojos el mismo color de cabello además de lo más resaltante y curioso que es tener la misma cicatriz en la frente que Tanjiro además al parecer todos los Kamado usan un atuendo similar ya que usa también una vestimenta parecida a la de Tanjiro con estos cuadros una que también hemos visto a Sumiyoshi yo creo que ahí vienen varias de las confusiones que han ocurrido claro la única diferencia es que el estampado del padre de Tanjiro es de color naranja y negro en lugar de turquesa oscuro y negro como es el de Tanjiro además de portar los aretes que fueron transmitidos por su antepasado ya que como se nos ha dicho estos aretes vienen de generación en generación y actualmente ya sabemos que Yorishi que es el usuario del aliento solar original es quien le transfirió a Sumiyoshi el primer Kamado estos aretes y han venido de generación en generación hasta Tanjiro que los ocupa actualmente este es un aspecto que me gustaría aclarar porque ha habido bastante confusión al respecto con estos personajes y quiero que se quede bien claro Yorishi es el usuario original él nació original con una marca es el guerrero legendario que enfrentó a musan y prácticamente lo derrotan ok este personaje no tiene ninguna relación sanguínea con los Kamados es decir es totalmente aparte este personaje es un prodigio de nacimiento y después conoce a un Kamado llamado Sumiyoshi a él es a quien le transfiere los pendientes y la danza del dios del fuego y a partir de él comienza esta situación en los Kamados en el cual tanto la danza como los aretes son transmitidos de generación en generación siendo este punto 400 años antes de la historia original es decir Sumiyoshi no es ni el abuelo de Tanjiro o algo así es el tatara 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 abuelo es en varias generaciones atrás y el único que vimos antes portar los pendientes es el padre de Tanjiro antes de Tanjiro fue su padre ya que hay bastante confusión al respecto muchos comentaban que si el padre de Tanjiro era el usuario del arinto original y demás además de otros mitos que hay sobre el padre de Tanjiro que ya iremos analizando a lo largo del vídeo después hablaremos de su personalidad ya que se nos ha mostrado que es una persona tranquila y calculadora además de muy amable al igual que Tanjiro reflejando pues las virtudes de los Kamado en general él tiene una relación pacífica con su familia y constantemente le da pláticas a Tanjiro sobre la vida enseñándole todo lo que sabe y todo lo que él debe aprender para continuar por este camino que los Kamados han trazado que honestamente es bastante interesante lo que la familia Kamado llega a desarrollar mientras parece tranquilo en el exterior muestra un aura noble y decente con una percepción tranquila de su entorno según el mismo Tanjiro a su padre no le gusta destacarse o mostrar sus verdaderas habilidades a los demás sin embargo si su familia está en peligro va a protegerlos a cualquier costo en cuanto a su familia como sabemos Tanjiro se casó con Kie que es la madre de Tanjiro y los demás y con ella tuvo seis hijos entre ellos Tanjiro y Nezuko de hecho se hace bastante la broma que es debido a tener tantos hijos que se encuentra tan delgado y escuálido el padre de Tanjiro y esa la verdad es que es una buena opción y yo lo justificaría pero la verdad es que tengo otra teoría que he estado analizando por algún tiempo pero ya iremos llegando a esa parte ahora vamos a hablar sobre las habilidades y poderes del padre de Tanjiro es un detalle bastante conocido que muchos dicen que el padre de Tanjiro Tanjiro Kamado en realidad es un cazador de demonios y la verdad es que esto es una completa mentira Tanjiro Kamado no es un cazador de demonios él no tiene conocimiento o relación con los cazadores de demonios su única relación es el haber aprendido la danza el dios del fuego este estilo de respiración y el ser el portador de los pendientes transmitidos de generación en generación en algunos puntos nos hace dudar de esto debido a sus increíbles habilidades a pesar de que no hay tanta información sobre su fuerza se ve que Tanjiro tiene brazos fuertes y es capaz de ocultar su presencia de su espíritu de batalla y ver a través de las habilidades de sus enemigos cortando su cabeza de un solo golpe cualidades dignas de un cazador de demonios aún sin serlo de hecho hay un punto en la historia en el cual despierta a Tanjiro en medio de la noche para mostrarle cómo se enfrenta a un oso que es mucho más fuerte que él en teoría y es una verdadera amenaza pero con una simple hacha oxidada el de un solo tajo logra cortarle la cabeza y es aquí donde viene el gran misterio del padre de Tanjiro ya que por lo que podemos interpretar él dominaba ya varias de las técnicas más importantes de un cazador de demonios por ejemplo es posible que tuviera acceso al mundo transparente también esto de eliminar el espíritu de batalla una cualidad bastante impresionante y que no cualquiera puede dominar ya que es una técnica bastante complicada además del dominio total de la danza del dios del fuego ahora hablando más al respecto de la danza del dios del fuego lo que podemos interpretar es que yorishi al transmitir el aliento solar como tal fie lo transmite en forma de danza hay algunos aspectos que quiero recalcar aquí una de las principales incógnitas que se presenta en cuanto a esta situación es que yorishi no podía transmitir el aliento solar a los otros cazadores de demonios y es por eso que tuvo que ramificar los alientos a diferentes especificaciones de acuerdo a cada usuario pero la pregunta aquí es cómo es que yorishi pudo dejar el conocimiento del aliento solar en los kamado y yo creo que la clave de todo es la danza del dios del fuego de alguna forma yorishi logró descifrar la esencia del aliento solar y poder transmitirla a cualquier persona o en este caso a los kamado además de ver algo especial en ellos pero también darse cuenta que ellos no tenían la habilidad de un cazador de demonios ellos no tenían las cualidades de combate sobre todo sumiyoshi entonces tuvo que ver la forma de transmitirle todo ese conocimiento del aliento solar pero de otra forma y yo creo que en ese punto es que se creó la danza del dios del fuego que es muy probable que en el próximo manga el 188 se nos muestre cómo fue que yorishi a partir de aliento solar crea la danza del dios del fuego y así es capaz de enseñársela a sumiyoshi y como les dije de alguna forma esta danza puede adaptarse a cualquier persona claro hasta que llegara a alguien capaz de dominarla al 100% y aplicarla en forma de combate así que se transformara en este cazador de demonios siendo tanjiro el elegido para desempeñar esa labor algo bastante impresionante respecto a la danza del dios del fuego es que como se nos menciona en el mismo manga tanjiro a pesar de tener un cuerpo débil y frágil era capaz mediante la respiración de esta danza el moverse durante un clima extremadamente frío lo cual nos muestra cómo el dominio de esta respiración te puede llevar a niveles incomprensibles ya que si alguien bastante débil dominando esta técnica puede tener una resistencia tan elevada alguien que se encuentre en buena forma como tanjiro con entrenamiento y con resistencia mejorada dominando esta técnica puede llegar a niveles insospechados como tal se nos comenta que la ideología de los kamado al realizar esta danza era asegurarse de evitar las catástrofes y las lesiones además ofrecían el baile al dios del fuego a principios de año y le rezaban con tal de estar protegidos por el resto del año en el momento que tanjiro kamado le explica tanjiro la situación y el porque él a pesar de su cuerpo podía resistir tanto tiempo mediante este estilo de respiración o esta danza su padre le deja el mensaje de que debe transmitir la danza y en conjunto debe transmitir los pendientes ahora aquí viene la clave de los pendientes y lo que yo creo como tal en el manga más reciente de kimetsu no yaivas se nos revela que quien realizó los pendientes fue la madre de yorishi si mencionándole que gracias a ellos él podría escuchar las palabras del dios del sol es decir estos pendientes ayudaban a conectarse directamente con el dios del sol y así tener un contacto directo con él lo que creo que simboliza en este caso los pendientes de yorishi es la situación que está viviendo tanjiro en ese momento el de interconectar a todas las generaciones que llevaran puestos estos pendientes es por eso que el padre de tanjiro le encomendó pasarlos a la siguiente generación ya que yorishi sabía que iba a llegar a un punto en que hubiera alguien capaz de dominar al 100% la danza del dios del fuego como tal yo creo que la danza del dios del fuego son esas primeras 12 formas y los pendientes es la décimo tercera forma una forma que no cualquiera pudiera utilizar y es la que completaba como tal el aliento solar es decir la fusión de los pendientes con la danza del dios del fuego juntos forman el aliento solar y es por eso que yorishi a los kamado les encomendó estas dos opciones debido a que la danza del dios del fuego probablemente cualquiera la podía dominar pero al incluir los pendientes y así conectarse con la décimo tercera forma eso sólo alguien que tuviera la capacidad podría lograrlo siendo tanjiro el elegido en estas circunstancias ahora otro aspecto lo importante que quería resaltar era la similitud de las cicatrices entre tanjiro y tanjiro algo interesante es que no nos han mostrado qué es lo que sucede después de que yorishi transmitió las kamado esto porque nos podría indicar que tal vez todos los primogénitos de la familia kamado han tenido esta cicatriz y cuál es el motivo de esta cicatriz algo que yo creo que puede ocurrir es que de alguna forma también yorishi pudo transmitir sus marcas ya que sabemos que sus marcas son fuera de lo común pero a pesar de esto y como medida de protección para los kamado todos los kamados al momento de nacer se les hace esta cicatriz aclaro sé que tanjiro menciona que esa cicatriz se la hizo debido a salvar a uno de sus hermanos pero también puede ser una ideología que le dejaron o algo así ya que él creo que no es coincidencia que tanto tanjiro como tanjiro tengan esta cicatriz y me gustaría ver a las generaciones anteriores de los kamado porque es probable que ellos también la hayan tenido y si todos tienen esta cicatriz como les dije es probable que haya sido para protegerse de musan y aquellos que querían eliminar el aliento solar siendo que si llegaban a ver que tenían la marca del dios del sol o la marca de yorishi serían asesinados de inmediato es por eso que yo creo que esta cicatriz inicial la cual se tiene tanjiro y tanjiro es clave en esta situación ahora todavía nos queda mucho por especular pero yo creo que en el capítulo 188 del manga se nos va a revelar gran parte del misterio es por eso que quería empezar a improvisar un poco y traerles este vídeo espero les haya gustado déjenme todas sus teorías en los comentarios y bueno creo que ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para que sigamos trayendo vídeos de kimetsu no yaeba y otros animes y bueno ahora sí sin nada más por añadir adiós